Hola, en este video veremos cómo utilizar la taquilla de un evento en Ticketopolis. Dentro del sistema, hacemos clic en el evento en el que deseamos hacer la reservación y abrimos el menú taquilla. Nos aparecerán los boletos que nosotros tengamos registrados para el evento, así como la opción de agregar un código de promoción. Si agrego un código de promoción, tengo por ejemplo, Radio Demo, en automático me aparece el aviso que este boleto tiene una promoción de hasta 100 pesos de descuento al comprarlo. Puedo hacer clic en Continuar. En caso de que ese boleto incluya actividades o artículos adicionales, solicitará seleccionar cuál es el que deseamos adquirir. En Playera voy a seleccionar, por ejemplo, Playera Chica y en Taller voy a seleccionar Taller 1. Continúo, me aparece el resumen de la compra. Aquí ya me aparece en el importe a pagar, ya aparece aplicado el descuento con mi código de promoción. Me especifica cuál fue la playera que elegí, el taller que elegí. Y me da una fecha de vencimiento en automático de 5 días para realizar el pago, en caso de que se manejen pagos fuera de línea como depósitos, efectivo o cheque. Si se maneja solamente pago en línea, tiene que ser el pago en el momento. Aquí abajo aparece el formulario de registro. Voy a hacer el boleto a nombre de mí misma. Forma de pago, selecciono cuál es la que voy a desear. Efectivo. Y el monto a autorizar, porque esta taquilla es la que utilizan los organizadores, ya sea en el día del evento o bien en un stand, por ejemplo. Monto a autorizar, 1.400 pesos. Datos de facturación, aquí los puedo llenar. Aceptar los términos y condiciones, así como la política de privacidad de Tiquetópolis. Y aceptar los términos y condiciones del evento. Finalmente, hacer clic en el botón comprar. Y queda lista la reservación. Me da el folio de la reservación. En automático, el participante recibirá correo electrónico con la confirmación de su reservación. Y en este caso, que ya está listo el pago, también la confirmación de su pago y su boleto de entrada al evento. Voy a hacer clic en hacer nueva reservación. Ahora ya no voy a escribir un código promocional. Voy a seleccionar otro tipo de boleto. En este caso, es un boleto gratuito y que no está visible para los participantes. Solamente me aparece aquí porque estoy como organizador. Hago clic en continuar. Este boleto no incluye la entrada al evento, pero no incluye actividades adicionales, por ejemplo. Entonces, no me apareció la opción de seleccionar las actividades y artículos adicionales. Solamente me brinca directamente al resumen de la compra para llenar el formulario. Aparecen campos de registro diferentes según se haya seleccionado ese tipo de boleto. Puedo hacer clic en regresar y regreso a la pantalla original. Pueden estarse creando tantas reservaciones que se necesitan. Paso. Porto. Palacios majestu. Continuando. Palacios majestu. Gracias.